Hola a todos, hoy os traigo a Arturo, alumno mío y el caso de éxito más joven que tengo en España, con solo 15 años. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josep? Yo la verdad que estoy bastante bien. Bien, para empezar, me gustaría que la gente te conociera un poco, así que voy a preguntarte a qué te dedicabas cuando me conociste. Bueno, yo soy Arturo, soy un chico de 15 años, vengo de Murcia y básicamente antes de empezar a hablar o trabajar con Josep, como le queráis decir, pues estaba un poco perdido. Estaba montando mi agencia de marketing y bueno, como cualquier persona más o menos, que entiendo un poco cómo va, un poco el rollo, se metió a Fiverr y se topó con Josep y pues le pedí que fuese mi media buyer. Y a partir de ahí empezamos a hablar, no consiguió ser mi media buyer, pero sí que consiguió mentorizarme y a partir de ahí empezó todo este camino en el que me lleva mentorizando ya más de cuatro meses y sinceramente me ha encantado el trato que ha tenido él conmigo, sobre todo por el tema de la cercanía que tiene con sus alumnos, el conocimiento que les da, la estrategia, la garantía y sinceramente es una pasada. ¿Podrías decirnos cuánto estabas facturando cuando nos conocimos? Pues literalmente cero, no estaba haciendo nada, de hecho no tenía ninguna idea de qué estrategias hacer, me encontraba simplemente perdido. ¿Podríamos decir que eras un poco víctima de los gurús, ven de cursos de agencias de marketing? Bueno, sí, la verdad que un poco, quiero decir, en el mercado inglés e incluso también en el hispano hubo muchas veces que simplemente pillabas información que no valía la pena y te fiabas de gente de la cual no merecía la pena y pues en este caso Josep a mí me guía un poco por el camino correcto y sinceramente se lo agradezco mucho porque creo que si no a día de hoy no estaría facturando esto y en un futuro lo que facturaré. ¿Cuánto estás facturando Arturo? Pues puede no parecer mucho pero sinceramente creo que para un chico de 15 años facturar casi 500 euros es pues simplemente una locura y no por el tema de ser esa cantidad sino por el hecho de que es por internet y haciendo algo que realmente pues me apasiona que es por el hecho de vender productos de marketing, bueno servicios en este caso. Es un crack pero me gustaría que les contaras la anécdota de cómo recibiste tu primer pago porque la mayoría de la gente pone excusas. Es que me falta esto, no tengo este ordenador, este tal y Arturo aquí no tenía ni cuenta bancaria y se lanzó a la piscina, cerró a su primer cliente y cuando tenía que recibir el dinero se quedó un poco con cara de ¡Ostras! ¿Y dónde me lo mandan? ¿Y dónde te lo mandaron? Bueno ya yo tenía algunas pasarelas de pago pensadas como podía ser Paypal pero en este caso mi cliente pues no tenía Paypal, otra que podía ser Stripe pero estaba lejos del ordenador y mi última opción fue pues enviarle un viso a mi madre de mi cliente y le envío un viso a mi madre y cuando mi madre lo vio pues por lo menos no se lo creyó y pensaba que era una estafa y que me habían estafado y que luego le iban a quitar todo el dinero que tenía pero cuando le expliqué un poco cómo iba pues me abrazó y sinceramente me dio la enhorabuena porque ya que mi madre no confía mucho en estas cosas. ¡Qué grande eres! Supongo que un orgullo para ella, para mí lo eres y espero que tras la mentoría de hoy porque no solo estamos haciendo el testimonio de su experiencia este día de hoy. Hemos estado haciendo un intensivo, una formación para llevarle a los 10.000 euros de facturación y esto lo hemos hecho aquí en presencial. Igual que tracé en su día un plan para mi mano derecha Axeli que hoy en día ya está facturando más de 10.000 euros al mes y quiero que Arturo sea el próximo en conseguirlo porque si un chaval de solo 15 años lo consigue ¿quién no puede conseguirlo? Así que después de todo lo que he aprendido el día de hoy ¿te crees capaz y con la seguridad de conseguir ese objetivo de facturación? Me veo muy capaz, aparte de que Josep nos ha enseñado estrategias, es también un poco el mindset que nos ha inculcado el tema de que realmente las únicas limitaciones te las pones tú y también en literalmente un solo día que he estado con él he aprendido y me he quitado muchas limitaciones y he aprendido muchísimo contenido del que yo estaba perdido buscando meses y meses de información en YouTube, la cual él pues simplemente en un día, en 8 horas que podía haber estado con él pues me ha resuelto dudas, me ha trazado un plan, pues me ha desmentido lo que eran mentiras que te encuentras por YouTube y sinceramente pues un trato excelente que es literalmente inmejorable y pues la verdad que le estoy súper agradecido O sea que ¿recomendarías que se formasen conmigo para ganar dinero ofreciendo servicios de marketing a través de Fiverr y tal? Es un poco comprometido porque te tengo al lado pero sinceramente viéndolo desde una tercera persona estoy seguro de que sí porque sobre todo el trato que tienes, ya lo he dicho, el trato que tienes, las estrategias, las garantías, también los resultados que los testimonios están ahí y que realmente no soy el único que está haciendo dinero con la educación de Josep entonces por mí es un sí y yo supongo que por cualquier persona que te conozca y haya hablado un mínimo contigo estoy seguro de que también Muchísimas gracias, vamos a por ello Arturo pues